Fui tendencia por una pequeña palabra que cambié, pero sí hay. No hablaba de los betas, de los caseros. Iba a hablar del VIH, porque tengo gente conocida que yo les pago el seguro para que les dé la medicina, la medicina para el SIDA. Entonces yo mencioné otra enfermedad que ya había leído, la VHS1, que se pega por vía labial. Y te sale de esos herpes espantosos. El VHS2, que se pega por cosas sexuales y te pega un herpes viral a 10 en tus partes que dicen que son una enfermedad impresionante. Existen todas esas enfermedades. No soy nada pendejo. Yo me documento muy bien. Yo leo mucho. Ya voy a cumplir 80 años. Yo sigo manejando mis redes sociales. Y si alguno de los que se dicen inteligentes se meten a criticar, por supuesto. Le critican a los pendejos porque entonces no están documentados. No saben que hay el VHS1 que se pega por vía labial y le salen unos de la noticia en la boca. Y ahí el sexual es el número dos. Y entonces te vienen unos olores y unas impugnadas horribles en tus partes nobles y todo eso. Si lo hay, y el estar pidiendo que se les dé medicina, no solamente a la gente con SIDA, a la gente con SIDA, a los niños con cáncer, se están viviendo muchos niños. Se están viviendo mucho la medicina. Camelita, la queremos mucho. No, los quiero más. Querétaro la ama y yo también la quiero más. No, también los quiero más. Muchas gracias por su tiempo. Y animen a su abuelita, a sus personas llamando a Dios, que no se dejen por amor de Jesús. Me gustó mucho su mensaje. Que no se sienten en una silla a esperar la muerte. Así perdí dos hermanas yo la tía. Ahí sentaditas hasta que llegó la muerte. ¿Cómo las de los caminitas para muchos hijos? No, pues, las ganas de vivir, hija, pues sabe que perdí uno. Y me están poniendo el inductor de células, madre mía. Yo ni podía hacer esto. Para nada, mira, mira, mira. Y hago las cosas así y todo. Y no las podía mover. Y salgo y gano y hago desmadres. Y como salgo. Y de eso. Muchas gracias. Gracias.